¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Como abuelos, ¿cómo están? Gracias por ponerle play a este video. Yo soy Lucy y vamos a comenzar con este nuevo video. Pues bien, como abuelos, vamos a comenzar con el ritual para año nuevo. Ya está aquí, ya se siente, ya se ve. Este año, pues ahora sí tiene que venir cargado de buenas cosas. Y para esto vamos a prepararnos con algunos rituales que me di la tarea de buscarles para ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema que es controversial, que es el de los chones, calzoncitos, tanguitas, como ustedes le quieren poner, los que ustedes se quieran poner. Y el color yo les voy a decir cuál es el que deben de usar sobre lo que ustedes quieran obtener. Por ejemplo, comenzando con el rojo, como abuelos, ustedes deben de saber que el rojo es para el amor, la pasión, todas esas cosas que tienen que ver con el corazón. Si ustedes desean eso, pues el rojo es el que deben de pedir, utilizar esa noche. Para el éxito, cuestiones de dinero, ustedes tendrían que utilizar el color amarillo. Para el, la paz, la armonía, todas esas cosas que tienen que ver con la tranquilidad, pues unos chones en color blanco, como abuelos. Y si usted lo que está buscando es bajar de peso, entrarle bien bonito a las ensaladas, pues entonces como abuelos, usted va a tener que usar un color verde. Y por último, tenemos el color morado. Ese color nos va a servir para sacar de nuestra vida las malas energías, las malas vibras. Para eso es el color morado. Y ya como abuelos, les voy a pasar dos recetas que tienen que ver con la canela. Recuerden que la canela lo que va a hacer es atraer abundancia y prosperidad a nuestro hogar. La primera receta que les tengo es que 15 minutos antes de que den la medianoche, las 12 campanadas, lo que van a hacer ustedes va a ser poner a hervir una rajita de canela. Eso sí, van a cerrar bien las ventanas, puertas, ¿para qué? Para que el olor y la energía de la canela quede dentro de su hogar y todo eso perdure durante todo el año en su casita. La segunda receta, bueno, va a ser poner en un tazón, vamos a poner semillas de diferentes clases que tengan en su casa para que coma, güey, si usted no quiere que le falte la papa en su casa, para que no le falte la comida y la abundancia, esta receta es para usted. Lo que tiene que hacer es poner en un tazón arroz, frijol, lenteja, lo que usted tenga por ahí en su casa de semillas, esa nos va a servir, la vamos a poner en un tazón, le va a poner una manzana, una rajita de canela y esta la vamos a poner en medio de nuestro comedor para que así siempre abunde la comida en nuestro hogar. ¿Qué les parece esta? Ojalá y las hagan todas porque están muy bien y les va a ir súper bien en este año. Y bien, Comawer, si lo que ustedes quieren tanto como yo es salir de viaje, pues lo que tenemos que hacer es tomar una maleta dando las 12 acampanadas, tenerla lista y salir corriendo. Les voy a decir una cosa, que dicen por ahí que mientras más lejos corras y te vayas así de retirado de tu casa es lo que vas a viajar, o sea que mientras más lejos, más lejos te vas a ir de viaje. Así es que ustedes sabrán que si quieren irse a París como yo, pues ya sabrán lo que tenemos que correr. Sobre todo recuerden que lo que ustedes piensen es lo que van a traer, así es que recuerden decretar cosas positivas y todas esas cosas buenas van a empezar a llegar. Voy a dejar una pequeña frase de Hiddu Krishnamurti que dice así La religión de todos los hombres debería de ser la de creer en sí mismos. ¿Ustedes qué creen? Ahí se las dejo de tarea. Bien comamores, pues así es como termina un año más y yo les quiero desear antes de brindar que este año sean sumamente bendecidas, que gocen de todo el amor del mundo, de salud, de trabajo, de alegría. Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscan, dure más de lo que desean y las haga más feliz de lo que esperan. Mis mejores deseos. ¡Feliz año nuevo! Otro año que queda atrás Mil momentos que...